Hola y bienvenidos a otro vídeo de Amatefácil. En este vídeo vamos a resolver los siguientes ejercicios. Nos pide construir la tabla de verdad de cada una de estas proposiciones e indicar cuáles son tautologías. Este es un ejercicio del libro de álgebra superior de Carmen Gómez. Recuerden que estoy resolviendo todos los ejercicios de este libro. Pueden encontrar los enlaces a los demás ejercicios en la descripción. También los invito a que me sigan a través de mis redes sociales y que se unan al grupo de Telegram. Todos los enlaces están en el primer comentario de este vídeo. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Construir la tabla de verdad de esta proposición. Primero vamos a ver cuántas diferentes proposiciones hay dentro de la proposición compuesta. O sea, cuántas letras diferentes hay. En este caso tenemos P y Q. Solo son dos letras. Entonces lo que vamos a hacer es formar una tabla en la cual vamos a tener primero aquí P y luego Q y necesitamos cuatro renglones. Cuando sean dos letras se necesitan cuatro renglones. Si fueran tres letras se necesita el doble, se necesitan ocho. Y cuando son cuatro letras se necesita el doble de ocho, o sea, 16 y así sucesivamente. Es decir, por cada letra vamos a requerir multiplicar por dos renglones. Si fuera una sola letra son dos, dos letras son dos por dos, cuatro. Tres letras son dos por dos por dos, que son ocho. Y así. Bueno, pues entonces aquí tenemos P y Q. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a la mitad de los renglones de P los vamos a poner como verdaderos. La otra mitad van a ser falsos y para Q vamos alternando. Verdadero, falso, verdadero, falso. De esta manera. En un momento más vamos a ver un ejemplo con tres letras para que vean cuál es la diferencia al momento de construir la tabla. Bueno, pues entonces tenemos aquí negación de P y Q. Lo que vamos a hacer para construir la tabla de verdad es irla haciendo por pasos. No la vamos a construir de una sola vez, sino por pasos. Primero notamos que aquí tenemos la negación de P. Entonces conviene hacer en otra columna la negación de P solamente. Esto quiere decir todos los valores de P los cambiamos. O sea, si aquí era verdadero, acá lo ponemos falso. Si aquí era verdadero, acá otra vez falso. Luego si es falso, acá es verdadero y aquí también verdadero. Y ahora vamos a hacer la conjunción de la negación de P con Q. O sea, nos vamos a fijar en esta columna y en esta columna. Y lo que vamos a recordar es que la conjunción es verdadera solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Y en todos los demás casos es falsa. P conjunción Q es verdadera solo si P y Q son ambas verdaderas. En todos los demás casos es falsa. Entonces nos vamos a fijar en la columna de la negación de P y en la columna de Q y hay que ver en qué caso ambas son verdaderas. Entonces aquí no son, aquí tampoco, aquí sí. Aquí ambas son verdaderas. Entonces en este caso la conjunción es verdadera. Acá no son ambas verdaderas. Entonces solo en este caso es verdadera. En todos los demás casos va a ser falsa. Entonces ponemos aquí falsa, falsa, falsa. Y ahí está. Esta es nuestra tabla de verdad. Ya aquí en la última columna es justamente donde tenemos los valores de verdad de toda la proposición compuesta. Ahora, para ver si esta autología simplemente lo que hay que ver es si la última columna tiene todos los valores de verdad verdaderos. Si todos fueran verdaderos, esta autología. Cuando todos son falsos es contradicción. Y cuando ocurre como en este caso que algunos son falsos o algunos son y algunos son verdaderos, bueno, pues no esta autología ni contradicción. Entonces en este caso ponemos que no esta autología porque no todos los valores de verdad son verdaderos. Bueno, pues vamos a empezar ahora con el ejercicio 2 y otra vez vemos que son dos letras. Construimos dentro de nuestra tabla de verdad. Ponemos en las dos primeras columnas P y Q. Necesitamos cuatro renglones y entonces la mitad de aquí son verdaderos, la mitad falsos y para Q vamos alternando. Y vamos construyendo la tabla de verdad por pasos. En este caso vean que otra vez aparece aquí la negación, pero ahora están estos paréntesis. Esto lo que quiere decir es que primero se hace lo que está dentro de los paréntesis y luego a ese resultado le vamos a aplicar la negación. Entonces en esta columna vamos a hacer primero lo que está dentro del paréntesis que son P conjunción Q. Esto es lo que está solamente dentro del paréntesis y ya en la siguiente columna haremos la negación de esta columna de aquí. Entonces de nuevo hay que recordar que la conjunción es verdadera sólo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces nos fijamos en estas dos columnas vemos que aquí ambas son verdaderas y que es el único caso porque aquí no son ambas verdaderas ni aquí ni aquí. Este es el único caso en el que ambas son verdaderas en todos los demás casos es falsa. Ahora vamos a construir la negación de esta proposición de acá y la negación simplemente es cambiarle el valor de verdad a cada uno de estos de aquí. O sea en lugar de poner verdadero aquí ponemos falso y todos estos que eran falsos se cambian a verdaderos. Y ahora nos fijamos si esta autología. De nuevo no esta autología porque vemos que no todos los de aquí son verdaderos. Hay un falso y los otros tres son verdaderos. Entonces no esta autología. Ahora la siguiente proposición. P implica P. En este caso solamente hay una proposición, una letra que es P. Entonces nuestra tabla de verdad va a ser mucho más pequeña porque solamente en la primera columna ponemos P y necesitamos solamente dos renglones para P que son si P es verdadero o si P es falso. Solamente esos. Y entonces en la siguiente columna directamente podemos construir la proposición P implica P. Para esto hay que recordar que si tenemos un verdadero que implica falso, en ese caso es falso y en todos los demás casos es verdadero. Esta es la única regla que hay que aprendernos para el caso de la implicación. Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo en ese caso la proposición es falsa. En todos los demás casos es verdadero. Pero en este caso vean que tenemos si P es verdadero, entonces tendríamos verdadero implica verdadero. Eso no corresponde a este caso, por lo tanto es verdadero. Y para P falso tendríamos falso implica falso, que tampoco es este caso de acá. Por lo tanto aquí también es verdadero. O sea, no hay manera de que aquí no salga verdadero implica falso porque tenemos lo mismo aquí que acá. Y vean que en este caso en la última columna sí tenemos todos verdaderos, por lo tanto sí esta autología, porque aquí ahora sí todos son verdaderos, los de la última columna. Vamos ahora al ejercicio 4. Otra vez tenemos dos letras, P y Q, así que nuestra tabla de verdad será de esta manera, con cuatro renglones. Aquí tenemos P, Q, la mitad de los de P son verdaderos, la otra mitad falsos. Y para Q alternamos verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, y hay varias cosas aquí que podemos empezar construyendo en primer lugar, porque vean que se trata de una proposición ya un poquito más larga. Tenemos aquí una disyunción, tenemos por acá la negación de toda esta disyunción, tenemos esta negación de aquí y luego tenemos esta implicación. Entonces hay que irlo haciendo todo en orden, paso a paso. En este caso vamos a empezar con lo que está dentro del paréntesis. Entonces ponemos la disyunción de P y Q, P, O, Q, que es lo que está dentro del paréntesis. Y aquí hay que recordar la regla para la disyunción. La disyunción es falsa solo cuando ambas proposiciones son falsas y en todos los demás casos es verdadera. Solamente si ambas son falsas es falsa. Eso para la disyunción. Entonces nos fijamos en estas dos columnas y vemos cuando ambas son falsas y vemos que es en el último caso donde ambas son falsas y en los demás casos no ocurre que ambas sean falsas. Por lo tanto, en todos estos de aquí es verdadera. La disyunción va a ser verdadera cuando al menos una de ellas, una de las dos proposiciones sea verdadera. Si ambas son falsas, entonces es falsa. Bueno, pues ahora podemos hacer la negación de esta disyunción. Eso lo podemos hacer aquí. Simplemente es cambiarle el valor de verdad a cada una de estas proposiciones. O sea, aquí en lugar de verdadero ponemos falso, luego aquí falso, aquí también falso y aquí pasa a ser verdadero. Ahora en esta otra columna podemos hacer la negación de P antes de hacer la implicación. Primero la negación de P. Entonces la negación de P es cambiar el valor de verdad a los que están aquí en la columna de P. O sea, este y este son falsos ahora y este y este son verdaderos. Y ahora sí, ya tenemos tanto la negación de esta disyunción como la negación de P. Así que ya podemos hacer la implicación entre estas dos columnas. Y para la implicación otra vez recordamos esta regla. Solamente cuando verdadero implica falso, la implicación es falsa. En todos los demás casos es verdadera. Y en este caso vean que es importante el orden. Debe ser primero el verdadero, luego el falso. Si fuera al revés, si tuviéramos falso implica verdadero, en ese caso es verdadero. Pero solamente cuando es verdadero implica falso, en ese caso es falso. Entonces nos fijamos entre estas dos columnas. Este es el antecedente, este es el consecuente. Así que cuando aquí tengamos un verdadero y acá tengamos un falso, vamos a tener que la proposición es falsa. Entonces vamos a ver aquí cuándo es aquí verdadero. Solamente en el último caso. Y vemos que en el último caso este verdadero no implica falso, sino que implica verdadero. Por lo tanto aquí es verdadero. Y en todos los demás casos también es verdadera. Entonces vemos que en todos los casos es verdadera porque no ocurre que aquí tengamos un verdadero y acá tengamos un falso. En ningún caso ocurre. Por lo tanto, todos los casos son verdaderos y entonces en este caso también tenemos una tautología. Tautología quiere decir que sin importar cuál sea la proposición P y cuál sea la proposición Q, sin importar cómo sea, esta proposición compuesta siempre va a ser verdadera. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya el ejercicio 4. Vamos al ejercicio 5. Aquí tenemos ahora tres letras. Tenemos P, Q y R. Así que en este caso vamos a necesitar una tabla más grande con más renglones. ¿Cuántos renglones? Bueno, pues en el primer renglón ponemos las proposiciones P, Q, R. Y luego a partir de ahí necesitamos ocho renglones porque son dos para P. Luego multiplicamos por dos para tener P y Q. Entonces hasta ahí llevamos cuatro renglones y luego volvemos a multiplicar por dos para tener a los tres. Entonces dos por dos cuatro, cuatro por dos, ocho. Son ocho renglones los que necesitamos. Si tuviéramos cuatro letras necesitaríamos 16 renglones y sería una tabla muy grande. Pero bueno, en este caso son ocho renglones como pueden ustedes aquí contar. Y lo que hacemos para P es los primeros cuatro renglones los ponemos verdaderos y los siguientes cuatro renglones son falsos. Para Q ponemos primero dos verdaderos, luego dos falsos, luego otros dos verdaderos y luego otros dos falsos. Y para R alternamos verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso. De esta manera lo que conseguimos es tener todas las posibilidades para P, Q y R. O sea que los tres sean verdaderos, que P y Q sean verdaderos y R falso, que P sea verdadero, Q sea falso, R sea verdadero, etc. Todas las posibilidades quedan ya de esta manera aquí en la tabla. Y ahora para poder construir toda esta proposición primero vamos a hacer lo que está en el paréntesis, Q implica R. Y hay que recordar la regla para la implicación. Solamente cuando tengamos verdadero implica falso, solo en ese caso es falso, en los demás casos es verdadera. Entonces fijándonos en Q y en R hay que ver cuándo Q es verdadero y cuándo R es falso. Entonces aquí tenemos Q verdadero, acá tenemos R falso, entonces en este caso va a ser falso. Buscamos otro. Por acá tenemos otro verdadero falso, entonces aquí también es falso. Y son los únicos, vean que ya no hay ningún otro caso en el que Q sea verdadero y que R sea falso. Por lo tanto, los demás casos de aquí que nos quedan son todos verdaderos. Y ahora hacemos toda la implicación completa. P implica Q implica R. En este caso P es el antecedente, o sea, nos fijamos en esta columna de aquí, que es la de P, y Q implica R es el consecuente, o sea, toda esta de aquí. O sea, nos vamos a fijar solo en esta columna y en esta columna de acá. Y otra vez nos fijamos cuando esta columna sea verdadera y esta de acá sea falsa. Entonces vemos que aquí tenemos verdadero, verdadero. Aquí tenemos verdadero y luego falso, entonces aquí es falsa. Aquí verdadero, 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 y en todos los demás casos no, porque aquí ya es falsa. Entonces el único caso en el que la implicación es falsa es aquí, que es cuando tenemos P verdadero y Q implica R falso. Entonces todos los demás son verdaderos. Y en este caso no esta autología, porque vemos que no todos son verdaderos, hay un falso. Ya con eso no esta autología. Ahora vamos a hacer el 6, que podría parecer que es lo mismo, pero en realidad es diferente, porque ahora tenemos primero la implicación P implica Q y luego esto lo hacemos implicar a R. Entonces construimos la tabla de verdad. Igual necesitamos 8 renglones, aparte del renglón donde ponemos P, Q, R. Y entonces la mitad de los de P son verdaderos, la mitad son falsos. Luego para Q ponemos 2 y 2, luego otra vez 2 y 2, y luego para R vamos alternando. Y entonces primero hacemos lo del paréntesis. P implica Q. Y para esto otra vez recordamos la regla. Solamente verdadero implica falso, es falso. En todos los demás casos es verdadero. Entonces nos fijamos, para P y Q, ¿cuándo tenemos P verdadero y Q falso? Bueno, pues aquí verdadero o falso y aquí también verdadero o falso. Entonces en estos dos casos es falso. En ningún otro caso vemos que sea falso. O sea, en ningún otro caso vemos que P sea verdadero y Q sea falso. Por lo tanto, todos los demás de aquí son verdaderos. Ahora vamos a hacer la implicación de P implica Q implica R. Y es importante el orden. Entonces en este caso tenemos que el antecedente es P implica Q. Esta es la primer columna en la que hay que fijarnos. Y luego en la de R. Esta de acá. Entonces vamos a ir de aquí para acá. O sea, hay que fijarnos cuando esta columna de aquí es verdadera y en la columna de R sea falsa. Entonces aquí vemos verdadero implica verdadero. Entonces eso no. Luego aquí verdadero implica falso. Entonces aquí sí vemos que va a ser falso. Luego aquí tampoco. Aquí tampoco. Luego verdadero implica verdadero. Verdadero implica falso. Entonces aquí también es falso. Verdadero implica verdadero. Y aquí verdadero implica falso. Entonces aquí es falso. Y en todos los demás casos es verdadero entonces tampoco esta autología porque vemos que no todos son verdaderos y de hecho también podemos ver que esta proposición compuesta no es equivalente a la proposición que hicimos en el ejercicio 5 porque obtenemos aquí unos valores diferentes a los que obtuvimos en el ejercicio 5 en el ejercicio 5 solamente uno de los valores nos daba falso mientras que aquí hay tres valores que nos dan falso ya con eso vemos que no pueden ser equivalentes para que sean equivalentes tendríamos que haber obtenido exactamente los mismos valores aquí en ambas tablas digamos que no es así bueno pues ahora los invito a que ustedes hagan los cinco ejercicios restantes 7 8 9 10 y 11 los pueden hacer exactamente igual que como vimos aquí sólo que en algunos casos bueno van a necesitar hacer varias columnas como por ejemplo en el ejercicio 11 y si quieren ver la respuesta y el procedimiento completo es un vídeo que ya se encuentra en mi canal en la lista de vídeos exclusivos para miembros si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse ahí puedes ver más información acerca de los niveles de membresía y tendrás acceso a varios beneficios exclusivos para los miembros entre ellos el acceso a una lista de reproducción con cientos de ejercicios muy interesantes como estos de acá en el siguiente vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio del libro de álgebra superior de carmen gómez el cual nos pide comprobar las equivalencias usando tablas de verdad estas equivalencias de aquí vamos a ver cómo se comprueba que esta proposición de aquí es equivalente a esta de acá que esta proposición de aquí es equivalente a esta de acá o sea que son lo mismo aunque tengan otra forma en realidad son equivalentes es como si esto fuera una especie de ecuación por ejemplo entre proposiciones bueno pues eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo cómo es que se demuestra que estas proposiciones son equivalentes usando tablas de verdad pueden encontrar el enlace al siguiente vídeo en la descripción de este vídeo antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos de esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de youtube que no siempre beneficia a los canales educativos de verdad muchas gracias por todo su apoyo y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes te invito a darle clic para ver más información